Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en China Online vamos a seguir con nuestro episodio anterior nos dirigíamos hacia el búnker y bueno la verdad que aún no hemos llegado no hemos logrado llegar todavía estamos caminando nos hemos encontrado con algunos escorpiones en el capítulo anterior y la idea sería ya llegar ya en este episodio de todas maneras vamos a llegar y de una vez terminar un poquito el drama este de la misión porque ha sido bien larga para qué mentir si la verdad lo ha sido a mi punto de vista ya estamos muy cerca ha sido larguísima esta misión no sé si tiene que ver con las misiones principales no tengo idea entonces no voy a tomar las misiones de gente por ahora hasta que complete las misiones que tengo lo comenté en algunos de mis episodios anteriores y eso es lo que voy a hacer por ahora voy a intentar terminar esto para poder comenzar el resto si es que abrir entonces ahora se va a abrir la puerta vamos a guardar voy a mostrar bueno chicos vamos a entrar al búnker pero si tranquilo hombre aquí para hablar solo he venido a hablar porque quien nos envía que hacéis aquí seguí las balizas de socorro que dejó tu equipo sus holocintas me condujeron hasta aquí los demás que que les ocurrió murieron hermano muertos eso pensaba intenté volver a por ellos pero verás no podía hacer nada yo solo no podía has hecho muchos esfuerzos por encontrarme ah miren debería darte algo he recogido muchas cosas con los años tecnología un poco de todo si es algo que quieras cógelo cógelo oh que bueno la hermandad te necesita paladín es hora de que regreses no no puedo ha pasado demasiado tiempo no serviría de nada ¿por qué no? nadie conoce la Commonwealth mejor que tú necesitamos tu ayuda si llego aquí demasiado tiempo ya no ya no soy yo mismo aún me aceptaría o sea si lo vuelvo a intentar está en rojo yo no creo que me acepte voy a intentar la hermandad honrará la memoria de tu equipo ¿no debería ser tú quien contara su historia? no no hay vuelta atrás para mí no ya no eso es todo vivo solo y le pido a otras personas a todos a todo ¿qué quieres? supongo que podría dejar que duraras aquí esta bien o prueba la comida no tengo mucha pero si tienes hambre la única otra cosa que tengo es mi arma y no aún la necesito no puedo dejar que te la caes no me quiero que no nada bueno hasta el bus adiós gracias entonces este tipo no quiere nada veamos qué es lo que puede tener de interesante la verdad a lo mejor una vaal está bien esto de viajar good neighbor estaba dejando de ser acogedor es como lo único único que me puede interesar a ver a ver veamos qué porquería inútil tengo que podría votar chataba esto no sirve 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 o sea hay cosas que realmente está bien ya te entendí voy a ir cuando vea que hay no es que necesite mucho tampoco pero si balas vienen súper bien bueno entonces la verdad que este tipo no nos va a dar nada más si no quiere volver no yo tengo la carisma al máximo y sería imposible poder convencerlo así que voy a irme directamente a hablar con con este tipo acá y voy a contarle lo que pasó entonces ya estamos acá de vuelta después de una larga largo viaje en varios episodios y vamos a ver qué nos dice espero que nos dé algo importante por esa visión y que diga algo positivo disculpa paladín dance si ha completado mi investigación sobre el equipo de reconocimiento el paladín dance fue el único superviviente debería habernos hablado ese vieja les aguantaba cualquier cosa ¿puede regresar a la hermandad? ahora mismo nos viene bien un lugar de ayuda a los enemigos pero ¿algo plazo? eso no es decisión pero lo mínimo se le pondrá bajo observación deberían pasar meses hasta que sea apto para eso ¿hay algo más de lo que debamos hablar? ¿qué debería hacer con sus placas? me las llevaré si salimos de esto la hermandad volverá a su servicio yo las cintas ¿quieren sus solo cintas? si, me las llevaré si logramos beber me encargaré de que se entreguen las cintas y sus bonitas eso es todo prepararé un informe complejo de acuerdo con tu investigación si logramos beber haré que la hermandad hombres teniendo en cuenta y a mi no puedo ofrecer gran cosa por tu servicio espero que unas chapas no ha sido una misión fácil ahhh acabo saqué doscientas chapas por qué? por millones de huevadas que tuve que hacer increíble increíble chicos me gasté la vida entera en eso y el tipo simplemente me da doscientas chapas nada entonces ya logramos ese objetivo que era un objetivo complicado voy a irme al segundo objetivo que es un objetivo que en este momento si lo podemos cumplir así que voy ok ahora el objetivo que tengo que cumplir es este la verdad que en un momento no lo pude lograr porque era rescatar a un chico de la radio a un tipo de la radio pero teníamos a un mutante 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 el huevón era fuertísimo muy fuerte entonces espero ahora poder matarlo en serio espero poder matarlo este es el edificio voy a guardar porque siempre voy a guardar y vamos a intentar hacer lo que les digo no sé si podamos pero voy a intentar y tampoco sé cuántas balas tengo de estas balas que creo que son las mejores o sea estas balas son las que van a matar a ese tipo esas balas son las mejores balas entonces teniendo esas balas no va a haber problema supongo así que vamos a ver emmm yo ya entré una vez intenté una vez eh y solo pude limpiar los primeros pisos y por eso es que no hay tantos soldados ni no hay tantas cosas porque lo hice en un en algún episodio anterior emmm pero el último piso me fue imposible así que vamos a intentar esperar a ver vamos a ver vamos a ver entonces ya estamos acá arriba aquí fue una de las partes que también me costó bastante eh pero como les digo con estas balas es un poco más simple eh realmente es mucho más simple en serio te voy a ayudar este tipo se va a morir solo igual el tipo bueno como les digo con estas balas es más fácil no es tan complicado lo hace un poquito más sencillo de lo que es realmente o sea es complicado a eso voy y estas balas son lo mejor que existe en el mundo contra este tipo de mutantes es lo mejor por lo menos contra este tipo de mutantes son geniales no me estoy moviendo estoy acá estoy acá listo para pelear contra ti no voy a escapar no nada voy a pelear directamente es demasiado difícil y esas cajas aún no las puedo abrir entonces voy a grabar porque hemos avanzado estamos más arriba entonces voy a tirarme un estimulante y voy a tirarme otro estimulante entonces a él lo voy a a tirar otro más otro más para la lista de nuestros matados entonces voy a grabar nuevamente porque ya tenemos que subir al último piso y eso es un poquito complicado ya estamos acá entonces este piso es el el piso más complicado por supuesto ok vamos a dispararle oye hijo de tu madre quiénes estos aparecen de de la nada en serio Esas balas... ¡Uy! Lo mató. Esas balas no suelen hacer mucho, en las que él tiene. No suelen quitar, la verdad, que mucho. Ok, voy a curarme, la verdad. Voy a hacer algo también que es importante, que no lo he hecho, que viene a ser... Ayuda... Viene a ser esto. Quiero ponerlo acá. Eso de ahí, ¿qué hace? Te da la posibilidad de... ...de que te hagan menos daño. Entonces, este es el tipo que yo les digo que... ...es un hijo de su madre. Entonces, por fin, lo hemos matado. Y no voy a recoger eso, no me sirve. Pero es aún... No sé si es ese o hay otro, la verdad, no me acuerdo. Me parece que era ese. Esos son blindajes de super mutanteros. Y... No, eso de ahí no... No te voy a dejar acá. ¿Qué narices estás haciendo ahí dentro? ¿Qué narices estás haciendo ahí dentro? Sí, diestro. ¿Sabe cuál es el mejor sitio para bajar? ¡Es tan graciosa! ¡Abro fuego! Entonces, voy a... Wow. Entonces, estos mutantes... Estos mutantes... Estos mutantes están... ...todavía queriendo joderme... ...la puta vida. ¿Qué es inmortal? ¿Qué es inmortal? Ya, parece que ya lo hemos rescatado... ...en... ...y parece que ese weón es amigo de él. Me pareciera, porque lo está siguiendo. Eh... Voy a revisar, porque... ...la verdad que no... ¿Aquí hay un bonito? Sí. Uh, bonito. Eh... Y no veo... ...no veo nada más importante, la verdad. Aquí hay una mesa de fabricación... ...pero... ...nada muy importante. Así que nada. Voy a... ...tomar esto. Wow. Ya va a pasar, chicos. Ya saben. Suscríbanse al canal acá arriba... ...dejen la que se me dio. Comenten bajo él... ...y saben que... ...bajo me va a tener el link... ...que hicimos entre el equipo. Se van a TGN... ...y desde ahí les comunican... ...esperen su respuesta... ...y si fuera positiva... ...le dan el contrato... ...no lo filmen de inmediatamente. Asegúrense de que realmente... ...es lo que ustedes quieren. Y eso, chicos. Los veo... ...en un próximo episodio de Faro 4. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!